...y lo hizo en el pleno centro de nuestra capital, se distribuyeron las personas entre el exterior del Teatro Municipal y el interior. Más de 3.000 fueron los que pudieron disfrutar a noche a través de las pantallas gigantes dispuestas en plena calle de la presentación del tenor peruano Juan Diego Flores, que ofreció en el Teatro Cabo Policán. ¡No hay más ni en ti! ¡Ya pronto y nos trae más tío! ¡Se brinan en ti! El Teatro es uno de los tenores más importantes a nivel mundial en esta actualidad, incluso abarado por Plácido Domingo, y ofreció entonces un refinado concierto acompañado de la Orquesta Fila de Mónica de Santiago, en esta ocasión dirigida por el maestro italiano Alessandro Di Cierlo. El espectáculo permitió reunir fondos para la reconstrucción del Teatro Municipal de Santiago, que sufrió bastantes daños después del terremoto de febrero pasado. Fue entonces su única presentación en nuestro país, ovacionado por los que estaban al interior del teatro y también los que estaban apostados afuera, en la calle Agustinas, a través de dos pantallas gigantes, que pudo también apreciar el concierto del tenor peruano. Oye, qué buena idea, ¿podrían repetirlo en otro tipo de espectáculo también? Que la gente que está en las pasfueras a ver que tuviera la oportunidad a cada cierto tiempo de disfrutar. También un buen espectáculo, hay mucha gente que no puede pagar la entrada, sí, sí. Además hay... ¿Se acuerda una vez que vino todo este domingo y que se puso en la escalera del Teatro Municipal a cantar pasfueras a ver que la gente que sobra, que lo pudiera... Ah, claro, lo que pasa es que dio su conferencia de prensa para el espectáculo que iba a ofrecer gratuitamente en la Plaza de Armas y tras la conferencia de prensa sale a las escaleras del Teatro Agustinas improvisó mientras la gente pasó ahí afuera del Teatro Municipal.